A continuación vamos con el segmento de noticias de la comunidad. Saludamos a nuestro invitado de la mañana, el ingeniero Miguel Ángel López. Él es director distrital Durán y San Borondón del MIES. Buenos días, ingeniero. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Hola. Usted me escucha muy bien. Yo no tengo retorno suyo. Ingeniero, ¿me escucha? Yo lo escucho perfectamente. Ingeniero, buenos días. El pasado 7 de octubre del 2022, el presidente Lazo presentó el crédito 1 por 30 para la reactivación productiva de las mujeres emprendedoras que son beneficiarias, en este caso, de los servicios del MIES. Cuéntanos al respecto cómo se desarrolló de lo que quedó el mes, en este caso, el 2022 y cómo se viene desarrollando en el presente año. Actualmente tenemos una proyección para el 2025 de 25.545 beneficiarias, que corresponde a las que actualmente ya son beneficiarias del crédito de desarrollo humano, emprendedoras que tienen negocios funcionando y que están siendo prósperas y necesitan una inyección de capital que les permita impulsar y mejorar su emprendimiento. Por eso es que lo llamamos también impulso violeta, porque busca beneficiar específicamente a las mujeres beneficiarias de manera directa o indirecta de los servicios que tiene el MIES. Actualmente, en la zona 8, correspondiente a Guayaquil, Durán y San Borondón, hemos entregado 57 bonos, 57 créditos, lo cual es un monto total de 101.100 dólares. Ingeniero, ¿y cómo se desarrolla este proceso? ¿Qué tienen que ser en este caso las mujeres para ser beneficiarias de ese crédito? Primero que todo, ser beneficiarias de manera directa o indirecta de uno de nuestros servicios. Cuando digo indirecta, pueden ser también las cuidadoras de las personas que reciben nuestros servicios. Recordemos que nuestros servicios están en el programa de Creciendo con Nuestros Niños, en el programa de CDI, que son los Centros de Desarrollo Integral, y también tenemos a las cuidadoras de los bonos Joaquín Gallegos Lara, de los beneficiarios de los bonos Joaquín Gallegos Lara. Entonces, todas estas mamitas que son cuidadoras o reciben de manera directa un bono nuestro, pueden aplicar al crédito 1 por 30 que entregamos. ¿Qué necesitan? Acercarse a las oficinas del MIES, ya sea en Durán, en Guayaquil o en Guayaquil Centro Sur, acercarse al balcón de servicios y solicitar ser precalificada por nosotros. La precalificación de nosotros es muy sencilla, para eso necesitan cédula, copia de certificado de votación, planilla de servicios básicos y ingresar el formulario que le ayudamos nosotros en el sistema en ese momento. Ingeniero, ¿cuáles son los montos que las mujeres que sean parte del MIES pueden acceder a estos? De 500 a 3 mil dólares sin garantes y desde 3 mil, 1 dólares hasta 5 mil con garantes. Cabe recalcar que el monto que se le va a asignar va a ser calificado por Ban Ecuador, porque es Ban Ecuador quien custodia el dinero, el dueño del dinero, y es quien termina haciendo la calificación de la beneficiaria que nosotros proponemos para él decidir si el monto al que ella está aplicando puede ser cubierto por ella. Aunque tenemos que recordarnos, estos son montos que tienen un porcentaje de interés del 1%, hasta 30 años plazo. Ingeniero, ¿y qué pasa si no pueden, en este caso, cubrir o cumplir con los pagos acordados, en este caso, con el MIES? ¿Qué puede pasar con ellas? A ver, primero que todo, que para eso Ban Ecuador va a ser la calificación. Ellos se encargan de verificar que existan los negocios, que existan los medios de verificación y que la beneficiaria, la posible beneficiaria, pueda cumplir con los pagos. Aún así, siempre puede existir el escenario en el que la beneficiaria no pueda cumplir con los pagos. Tiene hasta seis meses para incurrir en mora. Es decir, tiene hasta el sexto mes para perder el beneficio del 1%. Luego de eso, pasa a ser un crédito regular, es decir, la tasa pasaría al 16%. Ingeniero, esta oferta crediticia responde, como usted lo mencionó, al programa Violeta, Impulso Violeta, que arrancó en octubre del año pasado. Y, sin duda, como tiene enfoque de género, busca, en este caso, expandir las capacidades de las mujeres, principalmente en el sector productivo del país. ¿Se está también capacitándolas a ellas para que, en este caso, los negocios realmente sean eficientes y efectivos? Constantemente. El Mies capacita a nuestras emprendedoras e incluso a las posibles mamitas beneficiarias en jornadas de capacitación, en marketing, en ventas en línea, repotenciar sus emprendimientos con las escuelas de chef. Entonces, en ese sentido, siempre tratamos de darle las herramientas para que su emprendimiento llegue a éxito. No solamente antes de la colocación del Crédito de Desarrollo Humano, ni antes de la colocación del Crédito 1x30. Este es un proceso de perfeccionamiento en sus artes que hacemos de manera constante durante todo el año a nuestras beneficiarias y a todas las mujeres y hombres, porque en ese sentido, estas capacitaciones no tienen una discriminación por género, mujeres y hombres que estén interesados en aprender nuevas habilidades para comenzar un emprendimiento. Y lo más importante, ingeniero, que se están ampliando en este caso las oportunidades de trabajo, porque muchas mujeres también le darán trabajo a tantos hombres en el país. Correcto. Vamos al hecho de que actualmente tenemos el caso Insigne de la zona 8, que es una señora que recibía un bono nuestro, aplicó el Crédito de Desarrollo Humano, comenzó un huerto familiar en el patio de su casa, y hoy en día ese huerto ha crecido tanto que ella ya no es solamente una microempresaria de una sola persona, sino que ahora es una microempresaria que ha contratado a una persona más, ayudando a que la economía se reactive y generando empleo. Gracias al ingeniero Miguel Ángel López, quien es director distrital de la zona 8, Durán, San Borondón y Guayaquil, del Seguro Social del Mies. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, siempre las puertas abiertas, agradeciendo y extendiendo el abrazo social del señor presidente Guillermo Lazo, del economista Esteban Bernal, nuestro ministro, y de la coordinadora zonal, la abogada María Gabriela García. Desde la dirección distrital del Mies, Durán, San Borondón, siempre las puertas abiertas y agradezco mucho el espacio.